Vamos a cantar un corrido de esos bien apretados De esos de yugo corto compadre y que se bailan con sombrero De esos mismos, los fuimos con el corrido Con este lindo corrido, la fiesta va a comenzar Vamos cantando y bailando, voy a empezar a brindar Brindemos toditos juntos, por San Pedro y por San Pablo Los santos son medio niebla, pero se están celebrando Hay que brindar por San Juan, por San Luis, por San Miguel Brindemos por San Enrique, tomemos por San Manuel Brindo por San Eleonoro, por San Marcial y San Martín Brindemos por San Vicente, tomemos por San Fermín Brindemos por San Vicente, tomemos por San Fermín Con este mismo corrido, las santas voy a nombrar Las que se estén celebrando, las que se van a celebrar Brindemos por Santa Anita, también por la Rosalía Brindemos toditos juntos, por Torita la María Brindemos por Santa Rosa, por toda la Carmelita Brindemos por Santa Olga, Cecilia y Margarita Mejor es que yo me vaya, porque me encuentro maldado Todos están recontentos, santas y santos curados Todos están recontentos, santas y santos curados Podador que podas parra, poda tus parras, que parras poda ¿A qué no me hace eso usted, compadre? Le voy a hacer una mejor Un durano viene a duraznado El que lo es duraznace, era buen duraznador Mejor cantemos el corrido el perejil Que es más enredado que un moño de vieja ¡La echamos con el corrido! Con el perejil sin hoja, que es igual que casarse Y ahora no hay que hacerse, para ese perejilarse La mujer sin compasión, le da los palos por mí El caos lo hace cantar, el refrán del perejil Con mi perejil, me perejilé Para desemperechilarme, pues como me desemperechilaré No vaya a comer, perejil señor Que para desemperechilarse, que se condece el perejilador ¡Qué duele más hermano! ¡Me duele una mano! Como el perejil sin hoja, que es igual que casarse Y ahora no hay que hacerse, para ese perejilarse La mujer sin compasión, le da los palos por mí Y caos lo hace cantar, el refrán del perejil Con mi perejil, me perejilé Para desemperechilarme, pues como me desemperechilaré No vaya a comer, perejil señor Que para desemperechilarse, que se condece el perejilador Acompáñenme compadre, a cantar este corrío Pa' que bailen los presentes, porque los veo con frío Achita que tengo sed, y pa' peor estoy en tu mío Para calentar el cuerpo, que me toquen un corrío Ahí está la concuna tocando el corrío al tiro La cosa, por la escuela no voy a bailar Que no bailar con los botas mejor De puro niño me pongo a cantar De puro niño me pongo a bailar Y el enroscado que soy Que voy pa' viña del mar Con la vecina del frente La hija de don Manuel Si usted quiere divertirse Prenda lo que yo sé Qué linda está la noche Más linda está mi amor La vida hay que gozarla Y amarla con ardor De puro niño tanto la hija del amor Con esa cabra linda me voy a pillar flor La vida que estoy pasando La vida que yo me doy Es vida que no se olvida En este mundo de amor Por eso ese amiga ahorita le gusta la diversión Si usted quiere divertirse Aproveche la ocasión Qué linda está la noche Más linda está mi amor La vida hay que gozarla Y amarla con ardor De puro niño tanto la delicia del amor Con esa cabra linda me voy a Puerto Montt Aún mi corazón para quererte Aún mi corazón para adorarte Más pagarte sin grata mi cariño Hoy no tengo valores para olvidarte Hoy no tengo valores para olvidarte Implorando a la Virgen que me ayude Que mi chiquita pasión que me envenena Que mi pobre corazón ya no resiste Poco a poco me matará esta pena Poco a poco me matará esta pena No comprendo como puedes olvidarme Sin curarte sin curarte Sin curarte ante Dios que eres siempre Que daño el cariño de tu vida Olvídate el juramento ahora miente Olvídate el juramento ahora miente Implorando a la Virgen que me ayude Que me quita esta pasión que me envenena Que mi pobre corazón ya no resiste Poco a poco me matará esta pena Poco a poco me matará esta pena Cuando llegue el invierno de tu vida Y recuerde tu pasado con amor Pensarás en el hombre que te quiso Y matarte con maldad su corazón Y matarte con maldad su corazón Implorando a la Virgen que me ayude Que me quita esta pasión que me envenena Que mi pobre corazón ya no resiste Poco a poco me matará esta pena Poco a poco me matará esta pena Yo he ido zorras pelear por la culpa de mi perro Por eso lo hay de vender Porque se lleven el cerro Yo he visto correr el zorro Cuando lo siguen los perros Arranca como los diablos Por la quebrada de los cerros Y la echamos con el corrido La zorrita corredora Las zorras cuando se arrancan Por la quebrada de los cerros Llegan para la colita Cuando doble el aire a mi perro Llegan para la colita Cuando doble el aire a mi perro A que zorrita tan corredora Leche mi perro y nace de mora Wishi zorrita Wishi lala Leche mi perro que te enviará La zorra cuando se arranca A las orillas del mar No hay perro que se la mire Mi perro la debía No hay perro que se la mire Mi perro la debía A que zorrita tan corredora Leche mi perro y nace de mora Wishi zorrita Wishi lala Leche mi perro que te enviará Este corrido ha dedicado para todos los coléricos que hay en Chile, compadre Especialmente para los hippies y chascones Buena, pelado Los coléricos que circulan por esta hermosa ciudad Y aparecen señoritas ante el modo de andar Pantalones de campana de tres cuartos con el sol De entrepada a la chuleta y peinada a los bobos Ya no sé qué Verlos andar Y son damitas Hay que ver Con el hiposón Y en pelucón Y con las botas de jimpón En la tarde por el estado, Agustín y Categral Balbones y chascones se divisan coquetear Pantalones de campana de tres cuartos por ventón De entrepada a la chuleta y peinada a los bobos Ya no sé qué Verlos andar Y son damitas Hay que ver Con el hiposón Y en pelucón Y con las botas de jimpón ¿Y qué pasó con su novia, compadre? Se fue mi novia ¿Y por qué se fue? Porque yo era pobre ¿Y por qué no le dijiste que tenías un tío rico? Claro que le dije que tenías un tío rico ¿Y qué pasó? Con mi tío de huevo Mejor cantemos el corrido, mi novia tiene una cosa Yo tengo una novia La mar de bonita Tiene tres cositas que me gustan más Los ojos grandotes La cara bonita La boca chiquita Y otra cosita más A mi linda novia Siempre yo le escucho Que me quiere mucho, mucho, mucho más Y tiene un acento Dulce cantarismo Un eco divino Y otra cosita más Me gusta mi novia Me gusta, me gusta Tanto que se asusta de mi gran querer Me gusta por lo mona Por lo regalona Y otra cosita más A mi linda novia Siempre yo le escucho Que me quiere mucho, mucho, mucho más Y tiene un acento Dulce cantarismo Un eco divino Y otra cosita más ¿Cuál es la otra cosa? Dirán los oyentes Pero es muy corriente Pues ya lo verán Es un bracito Muy remononito Con un polonito Y otra cosita más Con la alegría Y una esperanza Y una esperanza En un paseo Encontré amor Era una joven Muy linda Muy linda y bella Que de mí pronto Se enamoró Ya no me voy A Cartagena Me voy camino A Peñalores A verla a ella Que está en el cerro María Eugenia María Eugenia De mi querer Allá entre cerro Hay una choza Cerca de la choza Queda un final Y ahí mismito Y así la seña Cuando la iba Yo a visitar Y ahí mismito Le hacía seña Cuando la iba Yo a visitar No hay alegría Allá en el nido Donde está ella Pregunto yo Todo está triste Allá en los cerros Desde aquel día Que se mareció El abanico Está lleno de nieve Allá en la cumbre De San Ramón Y son los cerros De mis amores Donde ha nacido Esta canción Y son los cerros De mis amores Donde ha nacido Esta canción Cuando no miro Tus ojos Triste me pongo A pensar Que los codiciosos Del mundo Los tuyos Contemplarán La luna Sin las estrellas Es como un día Sin sol Mis ojos Sin ver Los tuyos Son vagabundos De amor Pero algún día Algún día Tus ojos Míos Serán Cuando tu vida Mi vida Venga por siempre A reinar Poquito a poquito El alma Tus ojos Me han de robar Tanto como yo Te quiero Nadie te podrá adorar Ahí quita Dios En el cielo Mi ruego A escuchar Que pronto Pronto Me anhelo Tú me lo harás Realidad Pero algún día Algún día Tus ojos Míos Serán Cuando tu vida Mi vida Venga por siempre A reinar Se casaron Se casaron La luna con el león Se vieron de espadrino Un conejo Y un ratón La fiesta va a estar buena Dejo el oso Y el caimán El tigre Con el gorila Dicen que iban a cantar Viva la leona Viva Viva el león Viva Que sigue el zorro Y el culeurón Y le aplaudían Viva Los animales Viva Y se tomaban Su coperón Se curaron Se curaron La leona con el león Se curaron Los padrinos El conejo Y el ratón El lobo Por un rincón Decía que eran patrillas Se las daba de guapos Porque andaba Con cuchillas Viva la leona Viva Viva el león Viva Que sigue el zorro Y el culeurón Y le aplaudían Viva Los animales Viva Y se tomaban Su coperón